En la música latina es muy importante los instrumentos de fricción, algunos le llaman percusión menor, pero aunque no crean, estos instrumentos facilitan la sonoridad al bailador y a la música, porque esto fluye, los instrumentos de fricción, por ejemplo el güiro, este que tenemos acá, existe otro como este, entonces hay varias formas, digamos de güiros, pero digamos este instrumento, las agrupaciones cubanas le dan mucha importancia porque es un marcante, no? Entonces, en la música de nosotros, no, él va marcando como si fuera como si estuviera haciendo pero va con unos golpes pues no va todo el tiempo como la guacharaca de nosotros del vallenato, etc sino que va un poco más raspado sería algo así bueno, lo voy a tocar lento 1, 2, 3 y vamos a observar ahora y a escuchar la sonoridad de este ruido 1, 2, 3 y entonces, tomamos acá el palito lo presionamos un poco y hacemos acá un raspado este a tiempo 1, 2, 3 y este instrumento es muy pero muy importante dentro de un conjunto de música latina hay algunas agrupaciones que optan por utilizar las maracas estos instrumentos se conocen como las claves que se utilizan para tocar el patrón de la clave son unos idiófonos es decir, que el sonido pues suena de acuerdo con el cuerpo mismo del instrumento y en la música latina se utilizan mucho hay varias formas de tocar la clave y también hay varios digamos esquemas o patrones rítmicos de la clave entonces ahora también hay otros estilos diferentes a estos hay claves que llevan una cavidad pero vamos a utilizar por ahora estos clásicos con la mano izquierda tomen el instrumento así tratando de dejar acá pues una caja acústica y con la mano derecha vamos a golpear entonces en los compases de 4 cuartos y 2 medios o a la breve en la música latina se utilizan digamos dos tipos de dirección de la clave 3-2 y 2-3 que es eso que tocamos el siguiente patrón voy a empezar con clave en dirección 3-2 a tiempo sería así 1-2-3 y aquí hice dos compases que hice aquí voy a repetirlo 1-2-3 y aquí toqué el patrón de la clave con dos compases en dirección 3-2 voy a tocar esto mismo pero ya no empezando a tiempo sino en el primer tiempo hago un silencio de negra pues de un tiempo y empiezo como si fuese la clave 2-3 dice así 1-2-3 entonces la clave del son depende de muchos factores sobre todo donde se aplica esto entonces predomina en la música la línea o el diseño melódico o sea la voz como entra la trompeta los instrumentos melódicos y con base en eso pues uno determina la dirección de la clave entonces es muy importante que todo músico que interprete estos géneros de música latinoamericana latín pues no solamente la música afrocubana las músicas colombianas también se aplica la cumbia el porro cuando uno va a hacer un arreglo tiene que tener presente la dirección de la clave para no cruzarse que es lo que llaman los cubanos que está atravesado o montado o tocar gallego o tocar fuera de clave o contar la 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 Lé, lé, lé Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba